Comisario Rex No te muevas ¡Basta! Miren, ¿no está bonita? Vamos a ver los labios ¡Basta! Vamos, hazlo tú también ¡Vamos, Tere! No seas estúpida, mira, es fácil Mira, no cuesta nada ¿Qué sucede allá adentro? ¡Abran inmediatamente! Es la vieja, la vicedirectora ¿Cómo lo supo? ¡Socorro! Vamos, rápido ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Socorro! ¡Sara! Hoy presentamos Lucha de Clases ¡Si! ¡Das! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos echaron del hotel y el comisario todavía no llega. Espera que le pregunto al inspector. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero qué hace? Lo que debió hacer usted. Pero yo lo dije por decir. Sí, lo sé, lo sé. Los hombres hablan y hablan y después no tienen el valor. Es culpa mía, lo siento. Bien, los quiero todos allá. Estamos todos juntos. Vengan. ¿Qué tengo que hacer con ustedes? ¿Qué cosa? Además, la pelota era azul con negro. ¿Por qué? ¿Tú eres del Inter? Sí, ¿por qué? Todos los defectos, Monteroso. Todos. Comisario, ¿cómo se le ocurre ponerse a jugar a la pelota? Viejos recuerdos futbolísticos. Sí, está bien. ¿Qué está pasando aquí? Hay muchísima gente. Es un viaje escolar. Vienen de Ancona. Con todo lo que hay que ver en Roma, vienen a la comisaría. La vicedirectora quiere hacer una denuncia. Como esta mañana tuvieron que dejar el hotel, no sabían dónde más ir. ¿Y él quién es? Ya se lo dije, pero no oye nada. Siempre con la música a todo nivel. Rex, estupendo. Fuera de aquí. Sí, ¿lo ves? Necesitas el collar antipulgas. Rex. ¿Quieres ponerte el collar, por favor? ¿No lo harás? Bien, hazte el indiferente. Está bien, tengo una idea. Mira lo que haré. Escucha. Si tú te pones este collar, cada vez que me ayudes en las investigaciones, yo te pongo una medalla. ¿De acuerdo? Está bien. Lo sabía. Como siempre, eres un oportunista. Ah, no. Primero debes merecértela, amigo mío. Primero el deber, y luego el placer. Por aquí, profesora. El comisario Terzani, ¿no? Sí. Tome asiento. Quiero disculparme nuevamente por lo que sucedió. Venga, escuche. Anoche, yo regresaba al hotel. Sería en las once y media. Los chicos deberían haber estado durmiendo porque esta mañana nos íbamos a Florencia. Los llevaremos a ver la obra de Yoto. Hacemos lo posible, aunque estos chicos son de una ignorancia que no se puede imaginar. Perfecto. ¿Me cuentan lo que pasó anoche? Sí, bien. Yo estaba entrando en mi cuarto de hotel después de un paseo nocturno, que es algo que me relaja muchísimo. También quisiera hacerlo en casa, pero es imposible, porque mi esposa es de una pereza que por él siempre estaríamos en casa en pantuflas. Señora, comprendo. Comprendo lo de la pereza, pero vamos al grano. ¿Qué pasó anoche? Se lo estaba diciendo. Estaba entrando en mi cuarto de hotel cuando oí gritos provenientes de la habitación de un estudiante. Entonces toqué para que me abrieran. Nada. Menos mal que tenía la llave maestra, así que abrí la puerta. Y encuentro a Sara Borrelli, tendida en la cama, semidesnuda, en evidente estado de shock y con la cara enteramente pintada de maquillaje. ¿Había alguien más en la habitación? Alguien tuvo que estar ahí. Debió escapar por la ventana antes de que yo abriera. La habitación está en la planta baja. La chica dice que no recuerda a nada. De hecho, la llevamos al hospital y nos dijeron que estaba totalmente drogada. ¿Algún certificado? Ah, sí. Tome. Gracias. Como lo imaginaba, ketamina. ¿Qué es? Un anestésico usado comúnmente en cirugía. Digamos que los chicos de hoy lo usan para drogarse. En dosis pequeñas produce efectos alucinógenos y es muy usada en las fiestas. Y para otras cosas también. Yo creo que adentro había alguien que quería violentarla. No quiero ni pensar lo que habría pasado si yo no hubiera entrado. Sí. Incluso le llaman la droga del estupro. Eso. Te deja inconsciente sin dormirte. Cualquiera puede abusar de ti sin que logres recordar absolutamente nada. ¿Según usted querían violarla? Pues no lo sé. A juzgar por la foto, me parece más la obra de un sádico. ¿La chica está aquí? Sí, sí. Allá afuera con sus compañeras. Monte, llámala. ¿Todavía sigue con la pelota? ¿Ya se la rompieron, no? Basta. Oye. Ahora, ¿quién es Sara Borelli? Sara Borelli. Sí, mejor escucha lo que te diré. Esa estúpida máquina se tragó mi dólar. ¿De qué máquina hablas? La máquina de café. Está bien. Dime quién es Sara Borelli, ¿sí? Si me das un dólar, te lo digo. Ten. Dime quién es Sara Borelli. Vamos. No está. Lo lamento. No, no está. Nicolo, vamos. No seas cretino, por favor. ¿Quién es Sara Borelli? Mira, está... Está allá. Usted no sabe lo que han hecho los chicos en estos días. Es la última vez que me dejó convencer de llevarlos de viaje. Es la última. Esa de allí. La rubia sentada. Sara. Sara Borelli. Por favor. Por aquí. Piense que yo tuve que pagar por adelantado. Sara. Sara. Tú siéntate. Por favor. No, no, no. Espera. Vamos allá. Estaremos más tranquilos. ¿Yo también? No. No. Es mejor que estemos solos. Disculpe, pero... El deber me llama. Ven, Sara. ¿Qué fue lo que pasó ayer, Sara? Ya lo dije. No recuerdo nada. Anoche fuimos a comer una pizza y después regresamos al hotel. ¿Y luego? Lo de siempre. Fui a mi cuarto, tomé una ducha, me puse pijama y bebí una manzanilla. Mientras los otros se quedaron abajo. Yo estoy en el cuarto con Federica Constantini y Gaya Musi. ¿La manzanilla la pediste en el bar? No. Tengo un hervidor. Lo llevo siempre cuando viajo. ¿La tomas cada noche? Sí. Lo acostumbro a tomarla. Eso podría explicar cómo hicieron para drogarte. Quien lo haya hecho, conoce bien tus hábitos. ¿Según ustedes me drogaron? No es según nosotros. Según el certificado médico. Llegaste al hospital en serio estado de shock. Encontraron fuertes rastros de una droga que se llama ketamina. Es por eso que no recuerdas nada. Porque no recuerdas nada, ¿cierto? ¿Sara? Escúchame, estamos de tu parte. Si recuerdas algo, debes decirlo. Ya se los dije. No recuerdo nada. ¿Puedo irme ahora? A mí también me molestaron cuando era pequeño. Un grupo de muchachos. Pero había uno al que no le bastaba ofenderme. Él tenía que humillarme todos los malditos días. Hasta que dejé de ir a la escuela. ¿Y qué hizo después? Después de un par de meses, vino a buscarme a casa un profesor. El profesor Antonelli. Aún recuerdo su nombre. Una persona magnífica. Él me explicó la diferencia entre defenderse y ser un soplón. Denunciar a alguien no te hace daño. No es ser cobarde. Cobarde es la persona que ataca a los débiles. Ese es un cobarde. Usted no entiende. Si le digo quién fue, jamás me dejarán en paz. Igual no te dejarán en paz, Sara. Esas personas no se detienen. No por sí solas. El que te persigue basa toda su fuerza en tu miedo. No se lo concedas. Sara, te ruego. Dime quién lo hizo. Clara Monetti. Voy a buscarla. ¿Ustedes han visto a Clara Monetti? No la he visto. No. ¿Clara Monetti? No, no la he visto. ¿Clara Monetti? ¿Han visto a Clara Monetti? No. Clara Monetti. ¿Chicos, han visto a Clara Monetti? Recién estaba aquí. La máquina no funciona. Me tragó un billete de dólar. Bien, no la he visto a Clara Monetti. Bien, comprendo. ¿Clara Monetti? No soy yo. ¿A mí no me das mi dinero? ¿También? Sí. Bien, no uses más esta máquina, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, ¿han visto a Clara Monetti? ¿A Clara Monetti? ¿Sabes cuánto tiempo llevo haciendo este trabajo? Desde el 93. En verdad, no lo comprendo. Se fueron y... No es nada. Estaba aquí con... Sara. No, póngase cómodo. No se inquiete. Tranquilo. Como si fuera su oficina. Ya hizo carrera el jovencito. ¿La señorita quién es? Es Sara Borrelli. Vino en Giracol. No, póngase cómodo. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, Sara me estaba diciendo que está de Giracol la escuela, aquí en Roma. Ah, entiendo. Por eso hay gente allá afuera, sí. ¡No! ¿Qué pasa? Está mala. Vaya. Casi me muero del susto. Profesora, aviso a Clara Monetti. La Monetti. ¿Quién la encuentra a esa? No lo sé. Estos chicos me están volviendo loca. Les falta disciplina. ¿Los ha visto, no? Son las familias. La culpa es de las familias. Comprendo. Escuche, si ve a Monetti, me avisa, ¿sí? Claro. Gracias. Gracias. ¡Clara! ¿No han visto a Clara? Comisario, no encuentro a Clara Monetti. Bien, ahora voy. Por favor, jefe. Muy amable. Pensada. No está. La he buscado por todas partes. Desapareció. Creo que se dio cuenta de lo que pasa y decidió escapar. Pero, ¿a dónde fue, Monetti? La comisaría está blindada. Disculpen. Creo que esa es su mochila. Rex, ven. Bien, Rex, búscala. identifies. 꿈ue, ¿fí? Si, lo sabes, no hay algo. Es un tiempo. Pero, ¿verdad, no hay algo? Claro, ¿verdad, no hay algo. No hay algo que nos dice que salga. Entonces supone que haya algo enció. Es un tiempo. jumpedBC, vayna, tная cosa. No puede ser. No es posible. ¿Cayó de ahí? Sí. La ventana del baño. Cuando alguien cae de la ventana de una comisaría, lo que sigue no es nada bueno. El médico legista llegará en unos minutos. Aunque me parece extraño que se trate de un accidente. Podría tratarse de un suicidio. La chica sabía que su compañera la iba a denunciar y temió las consecuencias. Demos una mirada en los baños. La chica se lanzó de aquí. Era solo una muchacha. Un fragmento de vidrio. Podría ser de una botella. ¿Y el resto dónde está? Tal vez alguien trató de limpiar la escena y dejó ese fragmento. ¿Qué es esto? Es inodoro. ¿Inodoro? Podría ser ketamina. ¿Qué es? Es un piercing. Hazlo analizar enseguida. Yo no eres, señor. Cutilo, llama al laboratorio. Ahora mismo, señor. Ven. Bien. Bien. En ese baño había alguien más. El piercing que encontramos no pertenece a la víctima. No es de la víctima. Entiendo. No era de ella. ¿Qué significa esto? Rex. Gracias, amigo. Esta en verdad te la mereces. Ven acá. Hasta con besitos. Es asqueroso. Es algo entre él y yo. ¿Terminamos con el romance? Digo, ¿podemos seguir con el caso? Bien. Además del piercing en el baño, también encontramos el fragmento de un frasco de ketamina. Solo que alguien hizo desaparecer todo el resto. Entonces, si en ese baño había alguien más, podría no tratarse de un suicidio. Exacto. Y también es posible que el asesino de la chica siga en el edificio. Estupendo. Un homicidio cometido dentro de una comisaría de policía. Fantástico. Los periodistas estarán felices. ¿Quiere convocar una conferencia de prensa? ¿Me está tomando el pelo o en verdad no comprende? ¿Eh? Nadie debe hacer una declaración. Nadie. Al menos hasta no tener la respuesta del laboratorio. Está bien. ¿Y qué hacemos con toda esa gente? No podemos dejar que se vaya nadie. Sí, pero ni siquiera puedo retenerlos. Son jóvenes. Es un curso superior. Son todos mayores. Mayores. ¿Son mayores? Es cierto. ¿De dónde vienen los estudiantes? Dancona. Bien. Tenemos algunas horas de ventaja antes de que lleguen los padres. Tratemos de comprender lo que pasa rápidamente. Interroguémoslos a todos. Y sobre todo intenten reconstruir lo que pasó anoche en el hotel. Porque algo sí es seguro. Ambas cosas están... ¿Monteroso entiende? Rel... Relacionadas. Bravo, excelente. Perfecto. Escucha, Monteroso. Lo haremos así. Tú y yo los interrogaremos. Manda a alguien al hotel a tomar las declaraciones de los empleados. Mandaré a Duce. Está bien. Nosotros nos vamos. No. Tienen que irse. Nos vamos. Nos vamos. Madre mía. Diablos. Este debe ser mi cuarto café. El próximo. ¿Cuándo podremos irnos? No lo sé. No lo sé. ¿Nombre y apellido? Elvira Casiragui. ¡Basta! ¡Suélteme! ¡Déjenme entrar! ¡Soy el padre! ¡Soy el padre! ¡Eh! ¡Calma! Soy Antonio Borelli, el padre de Sara. Sí, muy bien. Haciendo. Cariño, calma. ¡Papá! ¿Cómo estás? Comisario Adjunto Terzani. Hola. Antonio Borelli. Ancona está lejos. Sí. Partí en cuanto me dijeron que Sara estaba en el hospital. Tranquila, hija. Verás, señor Borelli. Anoche su hija fue víctima de un acto de acoso. ¿Quién fue? Sea quien sea, debe arrestarlo. Cálmese. Sara nos contó que algunas compañeras de clase la molestaban hace ya algún tiempo. ¿Por qué nunca me lo contaste, Sara? ¿Por qué? A menudo la víctima de estos casos de acoso es reticente a contar la verdad. Pero nosotros sabemos que callar no sirve de nada. ¿Cierto, Sara? ¿Quiénes son esas chicas? Quiero hablarles. No se preocupe. Nosotros lo haremos. Escuche. Me despertaron diciéndome que mi hija estaba en el hospital. ¡Tengo el derecho! ¡Lo tengo! ¿Me oye? Siéntese. Una de las chicas murió hace una hora aquí dentro. ¿Murió? Déjenos hacer nuestro trabajo. Ya terminó todo, cariño. Ahora regresaremos a casa. Todavía no. Debo retenerlos aquí. Si, como pensamos, se trata de un homicidio. El asesino sigue aquí dentro. Mi hija no tiene nada que ver con eso. Le ruego. Colabore. La autopsia del cuerpo de Clara no podrá hacerse antes de 24 horas. Pero de un primer análisis ya tenemos algo. La chica tiene algunas escoriaciones en el cuello que parecen ser de rasguños. Lo que corresponde a la hipótesis de una riña. Absolutamente sí. Son escoriaciones al parecer muy recientes. Hechas algunos minutos antes de la muerte. Estoy de acuerdo. En el baño encontramos residuos de un frasco de ketamina. Y las huellas de Clara están contra la pared. Lo que confirma otra vez el hecho de que ocurrió una pelea. ¿Y del piercing, qué saben? Lo estamos analizando. Pero no puedo garantizar que lograremos obtener un rastro de ADN. Entonces, ¿en qué punto está la investigación? Bien, sabemos que el grupo era encabezado por la víctima, Clara Monetti, y formado por Federica Constantini y Gaia Muzzi. Juntas atormentaban a Sara Borrelli, la que ven ahí. Las vieron a las 21 y 30 en el vestíbulo del hotel. De hecho, este grupo de alumnos confirmó la versión que se entregó. Monteros, disculpa, pero no puede ponerse delante de las fotografías. Me disculpo, jefe. ¿Y las dos chicas? ¿Ya hablaron con ellas? Sí, dijeron que habían estado en el cuarto de Clara Monetti hasta después de la medianoche jugando las cartas. Eso es imposible. Disculpe, comisario, pero me informaron que se interrogó al portero del hotel. Que respondió que las muchachas fueron a pedir las llaves del cuarto de Clara Monetti mucho después de medianoche y que... siempre, según el portero, parecían más bien... alteradas. ¿Hay que hablar con ellas otra vez? Vamos. Terzani, el lapicero. Eso. Bien. ¿Cómo podían estar en el cuarto de Clara Monetti jugando a las cartas si pidieron la llave después de la medianoche? No lo sé. Tal vez Clara tenía otra llave. Ella fue quien abrió. Escuchen, ya sabemos todo de la banda que formaban con Clara Monetti. ¿Una banda? Extraño. Yo no toco ningún instrumento. Qué bien. Veo que te haces la graciosa, ¿eh? Ustedes eran parte de un grupo y se divertían persiguiendo a Sara Borelli. Si creen que voy a temerles, se equivocan. Escúchame bien. No estamos hablando de un acto de acoso. Una de sus compañeras está muerta. Ya tenemos elementos suficientes para arrestarlas a ustedes. Gaia, mi padre es abogado. Conozco mis derechos. No pueden tenernos aquí. Federica, no seas estúpida. Este hombre solo quiere asustarnos. ¡Cállense! Si quieres, te asusto de verdad. Bien. Sabemos que estaban en el cuarto con Sara Borelli. ¿Qué fue lo que le hicieron? ¿Le pusieron ketamina en la manzanilla? La drogaron. Y después se divirtieron molestándola un poco. ¿No es así? ¿Quién le rayó la cara con un rotulador? ¿Tú, Federica? No. ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué cosa? El ideograma japonés que tienes en la muñeca. ¿Usted sabe japonés? No, es muy difícil. Pero hace un tiempo en Japón los tatuajes eran ilegales. Se los hacían solamente los miembros de la Yakuza. ¿Qué? La mafia japonesa. Por esa razón los estudié. Dime, ¿tú conoces el significado exacto de eso? Amistad. Amistad leal. Federica. ¿Tú eras amiga de Clara Monetti? Sí. ¿Por qué no quieres ayudarme a saber quién la mató? ¿Qué dice? ¿A Clara la mataron? Sí. Fue alguien que estaba aquí esta mañana. Y tal vez ustedes dos saben el motivo. ¿Qué cosa está diciendo? No querrá acusarnos del homicidio de Clara. Éramos amigas de Clara. Entonces demuéstrenmelo. Quiero saber todo lo que pasó anoche. Clara nos dio esa cosa para ponerla en el hervidor de Sara. Cállate. No te lo repetiré otra vez. Continúa. Dijo que si no lo hacíamos, éramos unas perdedoras. Solo queríamos hacer una broma. No tenía que terminar así. Está contento, comisario. Ahora ya sabe quién mató a Clara. ¿Ah, sí? ¿Y quién fue? Fue Sara Borrelli. Está claro, lo hizo para vengarse. Sí. Lástima que Sara Borrelli estuviera conmigo cuando su amiga fue asesinada. Tal vez yo sepa quién mató a Clara. Oye, ¿quieres comer algo? ¿Se puede saber qué te pasa ahora? Ya sé. Es por Clara. Sí, Clara está muerta. ¿Y qué? Un idiota menos sobre la faz de la tierra. ¿Cómo puedes hablar así? ¿Acaso era amiga nuestra? Sara, ¿no te das cuenta? Ella y las otras dos te mandaron casi muerta al hospital. Clara tuvo lo que se merecía. Tú no deberías compadecerte. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Y tú qué quieres? ¿Cómo te permites hablar así? Eres realmente una basura. Muchi, ten mucho cuidado que no me demoro ni un segundo a romperte la cara. Venga, ya vámonos. ¿No escuchaste lo que dijo? Dijo que Clara debía morir. Lo dije. ¿Y qué? Sería mejor que me dieras tus palabras. Por si no te has dado cuenta, este lugar es una comisaría. Yo digo lo que quiero. Y no tengo por qué rendirte cuentas. A mí no. Pero a ellos sí. ¿Elvira Casiraghi? Sí. Venga conmigo. Ve, cariño. El comisario quiere verte. Tú ten mucho cuidado, ¿oíste? Mucho cuidado. Felicitaciones. Qué buenas amigas eliges. Elvira Casiraghi. ¿Qué relación tenías con Clara, Monetti? Ninguna. Yo no frecuento las hijas de papá. No, ¿eh? Rex. Pues Sara Borrelli. Está claro, lo hizo para vengarse. Sí. Lástima que Sara Borrelli estuviera conmigo cuando su amiga fue asesinada. ¿Qué significa? Mira y cállate. Tal vez yo sepa quién mató a Clara. Elvira. Elvira odiaba a Clara. Incluso la había amenazado. ¿Amenazado cómo? Por defender a Sara. Sara es su mejor amiga. Bueno, ya que estamos por decir todo, Sara es la única que la soporta. Hace dos semanas, Elvira se presentó en una fiesta con un cuchillo. Empujó a Clara y la puso contra una pared. Le dijo que si tocaba otra vez a Sara, la mataría. ¡Qué necias! Bien, Rex. Bien, amigo mío. Te mereces otra medalla, ¿sabes? Ja, ja, ja. Bien, ¿es verdad que la amenazaste con un cuchillo? ¿Es verdad o no? Estábamos en una fiesta. ¿Y qué? A las fiestas se llevan regalos, no cuchillos. Habíamos bebido como bestias, yo casi no podía tenerme en pie. Borracha. Esas estúpidas mojigatas querían atormentar a Sara. Las detuve en seco, les dije que no se atrevieran. Por eso cuando supiste que lo intentarían otra vez, te pusiste muy furiosa. No soportabas más que Clara molestar a Sara. La amenazaste, a ella no le importó, y tú de las palabras pasaste a los hechos. ¿Quieres saber si la maté yo? No, pero me habría gustado hacerlo. Clara Monet era realmente una bastarda. Una cobarde, una maldita sádica. Me alegre que esté muerta. Recibió lo que merecía. ¿No te da vergüenza hablar de ese modo? ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. ¿Por qué? ¿Dónde estabas anoche cuando las otras molestaban a Sara? Ayer no me sentía muy bien. Me quedé encerrada en mi cuarto todo el día. Es verdad, el portero del hotel nos confirmó todo. ¿Puedo irme? ¿Es todo? No, no irás a ninguna parte. ¿Este piercing es tuyo? No lo sé. Es igual a los tuyos. Ahora explícame, ¿por qué lo encontré en el baño donde mataron a Clara? Elvira admitió haber estado en el baño, pero antes de Clara Monet. Respecto al piercing, dijo que tal vez lo había perdido mientras se lavaba la cara. ¿Y le cree? Jefe, elvira Casiragui odiaba a Clara Monet. Incluso la había amenazado públicamente. Sí. Le dijo que si tocaba de nuevo a Sara Borelli, la mataría. Tal vez fue lo que pasó. Tal vez fue lo que pasó. Sí, puede ser. Pero yo digo que un arete encontrado en el suelo de un baño no es suficiente para una acusación. Sí, pero están las amenazas. Claro, podría haberlas hecho para jactarse, ¿no? Perdone la interrupción. Están llegando los padres de los estudiantes. Y lo estamos trabajando. Hazlos esperar un momento. Bien, señor. ¿Qué le ocurrió a mi hija? Quiero verla. Señor Monet, cálmese. ¿Por qué no se sientan? No quiero sentarme. Quiero saber qué le pasó a Clara. Clara está muerta. Señora. Clara cayó por una... por una ventana. Aunque no creemos en la hipótesis de un suicidio. ¿Suicidio? No, no. Clara amaba demasiado a la vida. Era una muchacha muy feliz. Le gustaba viajar. No veía la hora de terminar la escuela para irse sola de vacaciones. Le habíamos prometido que se obtenía buenas notas de ella. Entonces mi hija pudo haber sido asesinada. Estamos tratando de aclararlo. Sabemos que anoche, Clara y otras dos amigas drogaron y molestaron a una compañera de clase. La vicerectora de la escuela vino esta mañana a hacer la denuncia. Fausto, ¿pero qué está diciendo este hombre? Señora, trato de decirle que tal vez esos actos de acoso pueden haber ocasionado su muerte. No, 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 no. Eso no es posible. Clara era una chica bondadosa. Era una niña muy buena, muy buena. Sara Borrellí terminó en el hospital. Pero si Clara reaccionó, seguramente ella fue provocada. ¿Provocada? Mírelo usted mismo. Lamento que no supiera nada. Yo esperaba que pudieran darme alguna información útil, alguna cosa que yo... Sería mucho mejor que la información la diera usted y rápido. Mi hija fue asesinada en esta comisaría y usted está denigrando su memoria. Lo haré pasar un mal momento. Vamos. ¿Qué pasa, Federica? Usted también tiene un tatuaje. Sí. ¿Puedo verlo? ¿Qué significa? Representa... Es una larga historia. Mejor olvídalo. Tengo que decirle una cosa. Tal vez no sea importante, pero... Federica, no te preocupes. Hasta un pequeño detalle puede ser importante. Está bien. Clara, graba todo con su teléfono. ¿Cómo todo? Todo. Cualquier cosa que hiciera, estaba obsesionada con eso. ¿Grabaron lo de noche en el hotel? Sí. Le pasó su teléfono a Gaia para que la grabara. No veía la hora de ponerlo en YouTube. Decía que tendría millones de visitas. Creo que sería mejor darle una mirada a ese teléfono. Te lo agradezco. Le has hecho honor a tu ideograma. Una amiga leal. ¡Rex! Han hecho un gran desorden. Buen chico. Bien, encontré decenas de videos en el teléfono de Clara. Muchos han sido publicados incluso en la Internet. Pero hay más. Verifiqué el perfil de la chica en varias redes sociales. ¿Continúa? Hay algunas conversaciones muy interesantes con un tal Eduardo Lory. Él es el profesor de matemáticas. El que los acompaña en la gira. Pero en estas conversaciones no creas que hablan de logaritmos. Me imagino. Mira, las conversaciones son todas muy tarde por la noche. Por ejemplo, esta fue a las dos de la mañana. Increíble. Katia, imprímelo y mándamelo a la oficina. Quiero interrogarlo. Al menos le quitaré las ganas de chatear con muchachitas. Bien. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Profesor, cuénteme sobre las conversaciones que mantiene por las redes sociales con sus alumnas. Es una forma como cualquiera de hacerse amigos, de comprender mejor su problemática. ¿Ah, sí? Claro. Si esa es la forma de comunicación de los muchachos, los profesores tenemos que adecuarnos. Sus conversaciones con Clara Monetti eran bastante frecuentes y casi siempre eran muy tarde por la noche. Sufro de insomnio. Si no logro dormir, enciendo el computador y si estuve chateando con Clara Monetti, no creo que sea un delito. 16 de noviembre. ¿Cómo estás vestido en este momento? Pregunta Monetti. Boxer y camiseta. Responde usted. ¿Qué quiere demostrar? Atractivo. Comenta Clara. 24 de noviembre. ¿Está despierto, profesor? Pregunta Monetti. Yo no he hecho nada. ¿Qué dices? ¿Te parezco un tipo despierto? Responde usted. Me pareces un tipo atractivo. Replica Clara. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Lo digo yo. Ese sería el modo de comprender la problemática juvenil. Dando explicaciones sobre su ropa íntima. ¿Qué quiere decir? Hable claro. No juegue conmigo. Usted mantuvo conversaciones ambiguas con una estudiante muerta. Le exijo explicaciones. Yo no tenía ninguna relación ambigua. Y esas conversaciones no significan nada. Y tenga cuidado con lo que dice o deberá responder. Yo debo tener cuidado. Sí. Hace horas que nos tiene encerrados aquí y no puede hacerlo. Yo conozco mis derechos, comisario. ¿Y ahora puedo ir al baño con la esperanza de que nadie me tire por la ventana? Profesor, si descubro que tocó a una de sus alumnas, lo haré volar por la ventana. ¿Me ha comprendido? ¡Tu hija era una loca! Mi hija está muerta, ¿comprendes? ¡Está muerta! ¡Y ustedes la asesinaron! ¡Oigan! ¡Vengan! ¡Se están matando! ¡Yo te mato, imbécil! ¡Alto! ¡Papá! ¿Así es como educan a sus hijos? Debe ir al hospital. Esperen. Soy el padre de Eleonora Di Domenico. Soy médico. Déjenme ver. Necesito un par de puntos. Yo lo haré. Iré al auto a buscar mi maletín de cirugía. Mientras tanto, puede empezar a desinfectarlo. Gracias, Rex. Vamos. Yo conocía bien a Clara. Fue amiga de mi hija por un tiempo. Venía a menudo a casa. ¿Por un periodo? Sí, después se distanciaron un poco. Ah, ¿y por qué? No lo sé, ella sabe cómo son las chicas. Ahora nos veíamos muy poco. Yo últimamente estoy muy ocupada. Este año tenemos el campeonato y debo entrenar. No tengo mucho tiempo para salir. Comisario. Monte. Gori. Quiere vernos, pero fuera de aquí. ¿Por qué? Ah, es un misterio. ¿Quién entiende a Gori? Espera un poco. Ahora lo recuerdo. Su hija me dijo que debe entrenarse a menudo. Sí, mi hija juega vóleybol. El deporte siempre ha sido su gran pasión. En realidad lo heredó de mí. De muchacho jugaba al fútbol en la universidad. Por lo que veo, este perro tiene una verdadera pasión por la medicina. Rex, debo salir un momento. Regreso enseguida, ¿sí? Tú vigila la comisaría. Sí, nos vemos luego. No, 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 para nada. Ya estamos, ya estamos muy cerca. Es cuestión de unas horas. Sí, por supuesto. Eso espero. Jefe Gori, buenos días. Buenos días. ¿Por qué estamos aquí? Porque la noticia ya llegó al ministerio y no quiero que se sepa que la investigación todavía está en pañales. En la comisaría hay muchas lenguas largas. Terzani, hay que moverse rápido porque toda la policía está siendo una pésima figura. No es cierto, jefe. Tenemos sospechosas. Mire. Gaia Musi. Sí. Federica Constantini. Sí, sí, es suficiente. ¿Lo ve? Exacto. En vez de disminuir, los sospechosos aumentan. No es cierto. El cuadro está claro. Solo hay que juntar las piezas. Además, el hecho de que todos estén dentro de la comisaría bajo presión es una ventaja. Alguno de ellos podría derrumbarse. Podría. Está usando demasiados condicionales. Los condicionales funcionan en Toscana, su tierra. Aquí preferimos el presente del indicativo. Comisario, con todo respeto. Es cierto, la situación en la comisaría se está poniendo insostenible. Primero, esos dos que querían matarse. Luego, los chicos que empiezan a enloquecer. Y si no fuera suficiente, la máquina del café está mala. Cierto. Aparte de lo de la máquina del café, tiene razón. En el fondo, no tenemos motivos legales para retenerlos. Pero, ¿cómo? ¿Ahora tú también empiezas? Te convertiste en un gran jurista. De acuerdo, pero con esta historia del café, ya he tenido que poner cinco dólares. Si terminó, me iré. Más bien, me voy. Presente del indicativo. Ya no vas a tomar. Sí, pero no podemos tomar. Cutilo, ¿has visto a Rex? No, señor. No sé dónde está. ¿Rex? ¿Dónde estás, Rex? ¿Rex? 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 ¿Dónde estabas? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Luña? Déjame ver. ¿Estaba aquí dentro? Está lleno. ¿De qué sirve que estemos todos aquí? Un poco de paciencia, chicos. Un poco de paciencia. Maquitela, ¿qué haces acostado en el suelo? ¿Pero cómo? Oigan, ¿qué están haciendo? Vamos, de pie, chicos. No están en su casa. Por favor. Yo me rindo. Jefe Gori, ¿en verdad quiere mandarlos a todos a casa? Claro que no pongamos colchonetas y que vengan a dormir aquí. Miren lo que encontró Rex. Por favor, ha sido una jornada larga y muy difícil. El doctor Di Domenico tenía 12 frascos de ketamina en su maletín. ¿Y qué? Es un anestésico, él es médico, me parece normal. ¿Según usted es normal que un doctor viaje con toda esta ketamina? Está bien, oigamos su teoría. ¿Cuál sería? ¿Que el médico es un traficante? Y si fuera cierto, ¿qué tiene que ver eso con la muerte de la muchacha? Deje que lo investigue. Está bien, pero que sea rápido. No podemos tenerlos aquí de por vida. Esta es una comisaría, no un hotel. Vamos a interrogar al doctor. Está bien, lo llamaré. Sí. Qué bien, llegó el condecorado. Rex, tienes razón, pero no te puedo premiar ahora. Sí, ve. Ve, 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 ve. No me estarán acusando de la muerte de Clara, ¿verdad? Solo le estoy preguntando por qué encontramos en su maletín 12 frascos de ketamina. No es un medicamento para emergencias. Estoy autorizado para utilizar ese fármaco. Soy cirujano plástico con muchos años de experiencia. Este fármaco se utiliza en el quirófano. Escúchame bien, doctor. Allá afuera hay dos personas que esta mañana no encontraron con vida a su hija. Creo que nosotros al menos les debemos una explicación. Explicación. Cierto. Pero están buscando la explicación con la persona equivocada. Está bien. La ketamina no es un fármaco que se usa para emergencias. La llevo en el maletín porque en casa, en la consulta, he tenido problemas. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con esa pobre muchacha. ¿Qué tipo de problemas? ¿Robos? Últimamente me di cuenta que faltaban algunos frascos. Pensé que había contado mal. Pensé en un error por distracción. Pero la cosa se repitió. Así que esta misma mañana los saqué del gabinete de casa y los llevaba al hospital, al consultorio. Y según usted, eso no tiene que ver con la muerte de Clara. No veo qué relación tenga con el caso. En clase de su hija usan ketamina. En su casa desaparecen frascos y cree que no hay relación. ¿Usted no creerá que mi hija... Monte, llama a la hija. Eleonora, dime la verdad. ¿Fuiste tú la que tomó esa medicina de mi estudio? No. Sí. Bueno, yo... ¿Qué cosa crees que es un caramelo? Esa cosa hace mal, hace muy mal. Podrías haber muerto. ¿Te das cuenta? Doctor, por favor, calma. Eleonora, tú tomaste los frascos de ketamina del estudiante. ¿Eres el estudio de tu padre? Sí. Pero no eran para mí. Yo nunca he tomado ese remedio. ¿Para quién eran? ¿Eran para Clara? ¿Eran para ella? Sí. Clara y sus amigas la usaban para enloquecer en la discoteca. Pero yo nunca lo tomé. Papá, debes verme. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Eres una traficante. No, doctor Di Doménico. Su hija era chantajeada. En el teléfono de Clara encontré un video que te concierne, Eleonora. ¿Puedo? Por favor. Vean cómo Eleonora Di Doménico, hija del famoso cirujano, cambia sus notas en el registro. ¿Qué haces con el teléfono? Mejor mira si viene alguien. Son las once de la noche. ¿Quién quieres que venga? La escuela está cerrada. Saluda con la mano. Estás en la tele. Ya basta, Cristina. Vámonos. Bien. ¿Era por eso que ya no eran amigas? Eleonora, ¿qué es lo que has hecho? Papá, perdóname. Fui una gran estúpida. Tú querías las mejores notas y no quería decepcionarte. Clara me chantajeaba. Decía que si no le daba esa cosa, subiría todo a internet. Y era capaz. Lo había hecho otras veces. Papá, yo fui una gran estúpida. Hija, no llores. ¿Entonces por eso la mataste? ¿Para hacerla callar para siempre? ¿Qué está diciendo? Mi hija no ha hecho nada. Eleonora, mírame. Así fue. Ya basta. No digas una palabra más. Nos vamos. Hablarán con mi abogado. Vamos, hija. La vida imposible. Seguía pidiéndote guetamina y tú no sabías dónde conseguirla. Ella quería contar todo. Ella te habría arruinado. Eleonora, así fue. Mírame, así fue. No digas una palabra. No tiene pruebas para arrestarte. Ahora nos vamos. ¿Qué hace esa bestia? Mantengan a ese perro lejos de mi hija. Ven acá. Debemos dejarlos ir, Rex. Ten calma, tranquilo. Rex. Ve por allí, ya te alcanzo. ¿Has visto a Rex? Sí, por allá. ¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué pasa? Aquí está el resto del fragmento que encontramos en el baño Ahora, ¿me explicas por qué esto estaba en tu bolso? Fue un accidente Yo, yo no quería Estaba encerrada en el baño y las oí pelear Oye, ¿por qué me sigues? Aquí no están tus amiguitas para defenderte, ¿sabes? Yo no te tengo miedo Ya veremos ¿Qué te dije? Que no tocarás a Sara Escucha, Casiragi Realmente me estás sacando de quicio Mejor no sigas No, tú no debes seguir, ¿oíste? Eres una pequeña niñita necia Una pequeña necia No me toques Tienes suerte Tienes suerte de que estemos aquí Pero nos veremos afuera Eres una maldita loca Sí, claro Deberías estar encerrada Estúpida Eleonora ¿Estás ahí dentro? Hola, Clara Bonito tu bolso ¿No fue el que te regalé yo? Oye, dámelo No Mira lo que encontré Ah, sabía que no me la habías dado toda No, señorita, así no se hace Oye, dámela ¿Viste el lío que hicieron? Que todas armamos Recuerda que la ketamina me la diste tú No me metas en eso No tengo nada que ver Oh, sí Sí, sí, sí Diré que fuiste tú Le contaré todo a la policía ¿Qué pensará el doctor Didoménico? ¿Qué dirá tu padre el doctor? ¿Ah? Basta, Clara ¡Dámela! ¡Vení, tómala! ¡Vení, tómala! ¡Vení, tómala! ¡Vení, tómala! ¡Vení, tómala! Yo no quería matarla Lo juro Papá El juez lo tendrá en cuenta Estaré contigo Tranquila Ha sido realmente un largo día Ah, sí ¿Oyes qué pasa ahí en la comisaría? Ah, finalmente un poco de silencio Monte, ¿vamos a comer algo por ahí? No, comisario, gracias Debo terminar de escribir el informe ¿De dónde sacó ese café? En Piazza del Campo, en Siena ¿Cómo? ¿Dónde? En la máquina La máquina está mala, comisario No está mala, funciona Entonces Los muchachos me engañaron Comisario Los chicos me estafaron con 13 dólares ¿Y qué, Monteroso? Del Inter y Tacaño ¿Qué son 13 dólares? Nada Tienes razón, Rex Disculpa, me olvidé de ti Espera un poco Ahora son dos ¿Sí? Está bien Te las mereces Resolviste el caso Tranquilo Listo Dame un beso Uy, cuántos besos Rex Rex is a friend He's running through the cities where we live Helping out The ones who fight for you and me We can trust him as a friend Around the world he'll be the same We can trust him as a friend When they start a bloody game We can trust him as a friend When they start a bloody game Rex is a friend He's running through the cities where we live Helping out the ones who fight for you and me We can trust him as a friend Around the world he'll be the same We can trust him as a friend When they start a bloody game We can trust him as a friend When they start a bloody game Rex is a friend He's running through the cities He's running through the cities He's running through cities He's running through cities He's running through cities He's running through cities Gracias por ver el video